En México, el porcentaje de mujeres que elaboran en el autotransporte de carga es mínimo. Además, el sector enfrenta un déficit de 70.000 operadores del transporte de carga, por lo que el 5% de las unidades se encuentran detenidas, por lo menos en Veracruz. Luis Exome Zapata, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, señaló que el número de conductoras es bajo en comparación con los hombres. Sin embargo, las mujeres son más responsables en el manejo y cuidado de las unidades. La verdad es que es poco el porcentaje de mujeres. Ojalá y quisiéramos que muchas mujeres se siguieran preparando en el tema de la conducción. Sin embargo, como que está tipificado que es para el sexo masculino. Es que es riesgoso, ¿no? Por los asaltos. Muchos nos han comentado de esto, de las lesiones. No, porque mira, inclusive pueden ser locales, no necesariamente. Ah, ya. O sea, hay para todo, la verdad es que hay para todo. Las interesadas en manejar este tipo de unidades pueden acudir a las oficinas de la Canacar, que se ubican en la calle Guerrero, esquina Constitución. Reconoció que el déficit de conductores se debe a que muchos se jubilan o prefieren irse a Estados Unidos debido a los salarios y mejores condiciones de vida. También en Estados Unidos hay déficit de operadores. Es un tema a nivel mundial. Estamos hablando de dos millones de operadores a nivel mundial. No nada más es un tema que está pasando en barato. El tema de la cadena de suministro ha avanzado mucho. El movimiento del camión ha crecido, pero no ha crecido igual el número de conductores. ¿Eso se debe al salario? No, ganan bien, ganan bien. Es un tema que han sido rebasados, que los operadores en su momento han visto o han decidido mandar a sus hijos a las universidades y ha faltado seguir. Digamos que nos ganaron los tiempos en desarrollar operadores. Afirmó que la Canacar cuenta con una escuela de operadores, pero no existen suficientes para cumplir y el proceso dura más de seis meses. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.